Claro, esa tercera etapa donde todos tendrán que bailar en estilo libre, la misma canción. Pero para terminar con esta segunda etapa de la final de Mis Sueños Bailar, tenemos a la pareja de El Shaka con Karol, a quienes les tocó bailar tango con la canción Todos Me Miran de Gloria Trevi, así que suerte, vamos a verlos. ¡Gracias! ¡Gracias!